Muy buenas y bienvenidos soldados, atención a esta configuración Muy buenas y bienvenidos a como ajustar un modificador de armas Si mis queridos amigos y amigas es una de las nuevas características que tiene este juego Y se puede pasar por alto y vamos a hablar de ella ahora mismo Que os parece, simplemente tenemos que ir a armas, ir a cualquier arma Que tengáis accesorios desbloqueados Nos vamos a armero, donde ya sabéis que podemos poner los accesorios desbloqueados Y eso si, tenéis que tener el arma subida al máximo Si el arma tiene 19 niveles, tenéis que tener los 19 niveles subidos Por ejemplo, yo ahora voy a usar la RPK Nos vamos a familia, que es con la V Nos vamos a progreso, podemos ver que tenemos las 19 subidas Pues eso es un requisito importante, que tengáis el arma subida al máximo Para que si os fijáis, se os desbloquee ajuste de armas Una vez tenéis el arma al máximo, ya podéis poner y ajustar algunos de los modificadores Me voy a ir, por ejemplo, aquí, al acople Y si vamos navegando por ellos, vamos navegando por los acoples Tengo a los acoples, por ejemplo, y primero, si vais navegando por encima de ellos Veréis que en algunos te deja cambiar el aspecto Si tenéis algún acople con aspectos diferentes, aquí podéis elegirlo O sea, distintas pinturas, ¿vale? Por ejemplo ¿Veis? Esto también es importante Pero lo que vamos a hablar es de poner un modificador, un acople Y entonces fijaros que encima nos sale la opción de ajustar Esto es lo importante Y pueden ser en cualquier tipo de acople, ¿vale? Ya pueden ser cañones, ya pueden ser cualquier tipo de modificador Bueno, una vez tenemos el arma al máximo La mayoría nos va a permitir hacer esto Que es ajustarlo, tunearlo un poquito más Como si fuera un coche, ¿vale? Como si te compras un motor de un coche Pero tú le subes un poco la cilindrada O le bajas un poco la presión, un poco tal No tengo ni puta idea de coches, ¿vale? Pero ya me entendéis Entonces, nos iríamos a ajustar Y aquí nos va a salir toda una nueva rama de personalización de ajustes Para nuestros modificadores Podiendo hacer que un cañón pese menos O que sea más largo Sí, 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 sí Igual que aquí nos van Vamos a tener dos, esta barra Realmente, todo lo que tenemos aquí es información ¿Vale? Nos sale el esquema de... Voy a quitarme para que no molestaros Nos sale el esquema del acople El nombre Una descripción Los pros y los contras El peso y la duración Y un poco, ¿vale? De las características del arma en ese momento En las barritas Y lo que nos está mejorando En este caso nos está mejorando la precisión ¿Veis? Que hay un trocito verde Que nos mejora la precisión Y no nos cambia nada más Aparte, directamente desde aquí Una vez lo mejoremos Nos podemos ir al campo de tiro a probarlo Tenemos también en el medio En una forma de telaraña Lo que sería la configuración del arma Del... Perdón, del acople ¿Vale? Si nos da más precisión ¿Veis? Es como un círculo Si está en el círculo No nos da nada Y en cuanto nos... Empieza a salir un piquito Del círculo Ya es que nos está mejorando En este caso veis que el piquito sale en precisión Para que sepáis un poco entender Este esquema circular ¿Vale? El círculo del medio Veis que no se sale ningún piquito Eso es que no está afectando a ninguno de esos atributos Ni cadencia, ni daño, ni nada En cuanto se sale un poquito Y empieza a coger líneas de los círculos superiores Ahí ya es que nos está afectando En este caso precisión Pero tenemos a la izquierda La barrita Que nos da Arriba Estabilización de retroceso Esto es lo que vamos a poder mover De arriba para abajo ¿Vale? Y aquí abajo otra ¿Vale? Esto es así en todos los modificadores Yo os lo voy a enseñar en esto Y vosotros ya vais tuneando Y tocando todas vuestras armas Todos los ajustes de los modificadores que queráis ¿Vale? Silenciadores Cargadores Miras Todo lo que sea ¿Vale? Estabilización Todo lo que os deje Una vez tengáis el arma al máximo Pongáis el acople O el modificador que queráis Y arriba os da la opción de ajustar ¿Vale? Aquí en este caso nos dice Estabilización de retroceso ¿Vale? O velocidad de apuntar con la mira Si mejoramos la velocidad de apuntar con la mira Claramente lo que va a empeorar un poco Es la estabilización del retroceso ¿Vale? ¿Vale? Pero es nada O sea, nada Nada Porque como ¿Vale? ¿Veis como ha bajado un poco el retroceso? La puntita ha bajado un poco para atrás ¿Vale? Lo mismo con la velocidad de movimiento de apuntado O la estabilidad inactiva al apuntar ¿Vale? Ya tenéis que vosotros ir viendo Lo que os merece la pena Ir tuneando, subiendo, bajando ¿Vale? Y veis como cambia El acople Y pasa a ser un acople Más ajustado A lo que vosotros queráis En este caso Para mi gusto Velocidad de apuntado Y estabilidad inactiva Al apuntar ¿Vale? Cuando estoy ahí parado Y voy apuntando Y pam Bueno, pues con esto Hemos conseguido Cambiar Nuestro Ajuste Y hacerlo más personal ¿Cómo lo resisteamos, Tito? Aquí abajo tenéis Quitar ajustes ¿Vale? Y se volvería a como estaba Por si habéis tocado Y dices Yo lo quiero como estaba antes Quitar ajustes Sin problema También podríamos ponerlo Y irnos al campo de tiro A probar este ajuste A ver la diferencia ¿Vale? ¿Cómo va con él? Es que la RPK Con este ajuste Con este ajuste Es que es brutal La RPK ¿Vale? Y si ya le pones Un poco de velocidad De apuntado Y un poco de estabilidad Es brutal Es brutal Es que revienta ¿Vale? Familia Acordaos de la RPK Que para Warzone También va a ser la leche Una de ellas En los directitos En el Tito de Youtube Vamos probándolas todas Subiéndolas todas Subiéndolas al máximo O sea que por si queréis Pasaros Bueno pues esto Lo podríamos hacer Si no tocamos nada Como podéis ver Ahora en nuestro acople Nos sale una tuerquecita No arriba Que es la que usaríamos Para ajustar Sino que nos sale Como que ya la hemos ajustado Fijaros en el cañón de arriba ¿Vale? En el cañón de arriba No hay una ruedecita Y nos deja lo de ajustar ¿Ves? Aquí ya lo tenemos En la ruedecita La tuerca Tanto arriba como abajo Quiere decir que lo tenemos modificado Eso es un poco Para saber que cosas tenemos modificadas Y no liarnos Entonces ahora nos iríamos Lo mismo al cañón Y en el cañón Cada pieza tiene Su modificador En este caso es Estabilidad de retroceso Velocidad de movimiento Apuntando Y en la de abajo Velocidad de apuntar Con la mira Y alcance de daño O sea que podrías perder Un poco de alcance de daño Pero más velocidad de la mira ¿Vale? O ganar un poco de alcance de daño Y bajar velocidad de la mira Eso también Una vez lo tengáis configurada Como vosotros queráis Podéis Potenciarlo aún más ¿Vale? La configuráis con todos los ajustes Que queréis vosotros Y luego ya vais A cada ajuste A mejorarlo aún más Y hacer un arma Súper guapa A vuestra A vuestra Esto Por ejemplo Yo pondría Esto Algo así ¿Vale? Y a lo mejor Algo así Depende si voy a multijugador O voy a Warzone Porque en Warzone Igual nos interesa Más alcance Y en multijugador Nos interesa Más velocidad Apuntado con la mira ¿Entendéis? Pues así es Mis queridos amigos Amigas ¿Vale? Además aquí A la izquierda Perdón a la derecha ¿Veis que? El El peso La duración Y las líneas ¿Veis como cambian? ¿Veis como Al alcance de daño Sube el daño Como se van Ajustando Como tú lo movéis Una Una pasada Una pasada Y podéis probarlo Directamente ¿Veis? Ya tenéis ahí La tuerca Como que Tenéis piezas Modificadas ¿Vale? Si yo ahora vengo aquí Me cambio el arma ¿Vale? Y vuelvo a entrar En la RPK He cambiado el arma Y voy al armero Se me han reseteado Las piezas ¿Veis? Se me han reseteado Las piezas Y si voy a la acople ¿Vale? Pues se me ha ido O sea lo tendría que hacer Cada vez Cada vez Que vuelva a montar El arma Molaría que nos dejaran Un espacio Para Como pasa en el Tarkov ¿No? Que cada arma que hacemos Nos la ajustamos A nuestra manera Poderla guardar Como RPK 1 O RPK velocidad Apuntado RPK alcance Pero no Pero no Por ahora No nos dejan Con lo cual Tenemos que Reiniciarla Cada vez ¿Vale? O sea que Una vez tengáis Un arma montada A vuestro gusto Recordar Que Podemos Lo que podemos hacer Es Segundo botón Renombrar Poner esta RPK 1 Y lo que se nos guardaría Es todo La configuración Y tendríamos esta arma Aquí guardada Mientras no la cambiemos Y ya podríamos ir Creando otras Ir creando otras Y saber que esta es la RPK que modificamos Para no tener que Modificar todo otra vez Yo creo que tendrían Que poner un sistema De poder guardarlas Directamente ¿Vale? Cada arma Y no cada configuración Entera Pero bueno De eso ya hablaremos Lo que hoy quería Quedaros claro es eso Una vez subís el arma Al máximo ¿Vale? Cualquier arma que tengáis Al máximo Ya os permitirá Modificar Ajustar Para ser exactos Los modificadores ¿Vale? Una vez equipados Yéndose a ajustar Y poniéndolos Como más Os guste Consiguiendo Un poquito más De personalización En ese arma Y que funcione Un poco más Como queráis Vosotros Que funcione Ya hablaremos De muchas más cosas En el canal Ya tenéis algún vídeo Hablando de un poco Del nuevo sistema De armamento Pero queda mucho Por estudiar Ya os lo iré enseñando No os preocupéis En los próximos vídeos Espero que estéis Disfrutando de ellos Tanto como de los directitos Y queréis uniros A la Tito Familia Dejar un like Y suscribiros Nos vemos en el próximo Soldados Vamos ¡A la batalla! ¡Suscríbete al canal! Gracias.